Aquí en nuestra ciudad de Trujillo, lo que se ha registrado es el robo en una casa de cambios a pocos metros de las oficinas principales del general José Zavala Chumbiauca, jefe de la tercera macro región policial de la libertad. Los delincuentes, además de haber ingresado hasta el interior de este inmueble, pues habrían realizado un forado también para huir. Y aquí es donde han intentado llevarse desde joyas, equipos telefónicos y una caja fuerte. Escuchamos lo que los testigos nos han manifestado. La seguridad está actualmente malísima en la ciudad de Trujillo. Ahora en el centro de la ciudad, en las pocas cuadras, como se dice, la comisaría. No hay seguridad de nada. ¿No es la primera vez que delincuentes intentan no realizarlo? No, lo que se han intentado aquí, en lo que es así, en casa de cambios, independientes de la vez. No, ya son varias veces. ¿En el centro, en el corazón de Trujillo? Claro, claro. Ya, mire, para que hagan eso, la verdad que ya es demasiado, la verdad. Ya vino la policía, lo llamamos y prácticamente vino después de 50 minutos. Mucho tiempo ya. Y lo vencido por Serenago, que vino, y también por la de Lieberman, también de la, este, una de la, este, clave. Se fugaron, se fugaron. ¿Cuántos habrían sido? Al policía ha dicho que solamente hasta ahora es uno. ¿Uno? Sí, uno nada más. Pero han realizado un forado en la parte interna, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Por ahí habría ingresado este puente? Sí, sí, sí. He entrado por acá, por Alpacas. Muchas gracias, caballero. Además, la propietaria de este negocio exige mayor seguridad para los demás ciudadanos que también tienen sus pequeños emprendimientos en el centro de Trujillo. Lo que pasa es que ya anteriormente se han venido registrando robos a diferentes casas de cambios. Sin embargo, después de haber sido Trujillo declarado en estado de emergencia, continúa la situación, pues generando incluso temor a todos los ciudadanos que vienen trabajando también en cada uno de estos establecimientos. informó Anabel Santos a través de los 103.3 de la FM Exitos a la Bosque Integral Perú.